Hola y bienvenidos a Autopase, nació en Colombia y en su momento quiso defender a la Blanquirroja En el 2019 rompió el récord de Matías Lazo para convertirse en el futbolista más joven en debutar en la primera división peruana ¿Qué fue de la vida de Jonier Montaño Jr.? Saltó a los primeros planos al aparecer en cancha luciendo la camiseta del Deportivo Municipal con apenas 14 calendarios En el torneo de promoción y reservas 2019, en donde regalaba 3 añitos Evidentemente, las comparaciones con su calidoso padre no se hicieron esperar Para mí, en lo único que se parece es en el físico y la fuerte pegada Montañito puede jugar por todo el frente de ataque, extremo por derecha, por izquierda, enganche y atacante En ese entonces quería vestir la gloriosa Blanquirroja Ya que había vivido durante muchos años en el país y podía acceder a la nacionalidad peruana Además, el Mundial Sub-17 se iba a desarrollar en el Perú Soy colombiano y mi nacionalización sale en enero del próximo año Si se habla de la selección es una alegría para mí y para toda mi familia Me imagino que su idea era, juego, me muestro al mundo Si después me llama Colombia, me voy Y si no, ya tengo un nombrecito ganado en el Perú El 10 de mayo del 2021, se jugaba la fecha 7 de la fase 1 en el torneo más duro Al minuto 81, el estratega Franco Navarro le da su primera chance en la máxima categoría Salta con el dorsal número 11 en reemplazo de Higeyoshi Arakaki Curiosamente, el Pepón Navarro ha hecho debutar a varios hijos de Como Alonso Basalar y Franquito Navarro Jr. en el Cienciano 2008 Ojo al dato, en el 2020 ya había sido convocado a la selección Colombia Sub-16 Y en una entrevista post bautizo profesional Prácticamente le cerró las puertas al equipo de todos Me convocaron en la selección colombiana La verdad que estoy muy feliz ahí Creo que me han dado la oportunidad Que fue lo que yo esperaba también de acá Cosa que no se dio El entrenador Héctor Cárdenas lo citó para un torneo de desarrollo UEFA en Portugal Los cafeteros jugarían un cuadrangular amistoso Ante Portugal, Alemania y Países Bajos Montañito participó en los dos primeros juegos Todo así indicar que ya estaba dentro del universo de jugadores para el sudamericano Sub-17 del 2021 Lamentablemente, todo se canceló por culpa de la pandemia Tras sumar 21 minutos en la Liga 1 Agarró moral y decide rescindir su contrato para volar a España El Huesca de la segunda división lo esperaba Recordemos que Montaño Jr. no solo es hijo del potón Montaño Quien en su momento jugó en el calcho Sino también de su tío Víctor Montaño Quien paseó su fútbol por Francia En el 2022 forma parte del juvenil A en el Huesca En donde continúa su formación Durante una entrevista en mayo Contó que se encontraba muy feliz Porque lo ubican en distintas posiciones del ataque Y poquito a poquito va mejorando el disparo con su pierna menos hábil Cabe destacar que podría jugar el sudamericano Sub-20 del 2023 con 18 añitos El estratega colombiano es el mismo que lo llamó a la Sub-16 Sin embargo, hasta el momento no ha formado parte del combinado que será anfitrión del evento Tampoco ha habido algún acercamiento ni con la Sub-20 de Roberano ni con la del Cabezón Reynoso Y para ti, ¿te acordabas de Junior Montaño Jr.? ¡Gracias!